Bien y vamos a continuar con más información y como ya estamos acostumbrados en los últimos días con los anuncios que se están dando principalmente para fortalecer la economía en este caso a través de una conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández dio a conocer este nuevo proyecto de la Nación Argentina Construye para poder fomentar lo que es el trabajo principalmente en toda la Argentina para generar trabajo y también por supuesto para la construcción de viviendas allí el proyecto se llama Argentina Construye y esto lo dio a conocer en el día de ayer en una conferencia acompañado por Santiago Cafiero, el jefe de gabinete y también María Eugenia Bielsa, ministra del desarrollo territorial le dieron a conocer los detalles de este nuevo beneficio en este contexto de la pandemia y también este estancamiento económico que está viviendo toda la Argentina Esta Argentina Construye es una iniciativa federal de inversión pública para hacerle frente al déficit habitacional de la Nación tiene como objetivo la creación de más de 750.000 puestos de trabajo y la facilitación en la construcción de viviendas el proyecto está previsto para llevarse a cabo en el periodo 2020-2021 y contempla una inversión de 28 millones de pesos en los próximos meses allí durante este anuncio se detallaron los fundamentos de esta iniciativa que pretende dar una mano en la construcción de viviendas y en la generación de puestos laborales allí el mandatario dio dos fundamentos por los que creyeron necesarias esta medida una es la importancia de la construcción de viviendas por la presencia en Argentina de los materiales necesarios para construirla y por otro lado que no necesita nada más que la acción política para hacerlo por otra parte se pronunció la ministra de desarrollo territorial María Eugenia Bielsa quien especificó las 11 líneas de trabajo que prevé el anuncio de Alberto Fernández para la construcción y reparación de viviendas las 11 líneas de trabajo que mencionó serán mejoras en organizaciones comunitarias equipamientos comunitarios construcción, refacción y ampliación de viviendas lotes con servicio y mejoramientos en microcréditos conexiones domiciliarias y mejoramiento de conexión de gas núcleos sanitarios y complementamientos barriales cada línea cuenta con su propia proyección de número de obras su localización, sus destinatarios, sus constructores y los actores políticos a cargo por lo general de provincias y municipios esto es lo que se dijo en la conferencia de ayer lo que dio a conocer la funcionaria Argentina Construya se suma a otra de los proyectos impulsados para paliar la situación que enfrenta el país debido a esta pandemia que afecta como siempre decimos a todos los sectores principalmente a aquellos más vulnerables esto por supuesto que es una buena noticia un buen anuncio que llegó en el día de ayer vamos a ver cómo se empieza a implementar teniendo en cuenta que ya luego de este anuncio va a ser materia de los gobernadores de cada provincia de cómo se va a ir aplicando hasta el momento este fue el anuncio que se dio en el día de ayer por el presidente de la nación Alberto Fernández de Argentina Construye este nuevo proyecto para poder fomentar la construcción y también por supuesto generar más puestos de trabajo y también por supuesto que se va a ir aplicando